ok ya nos bajamos aquí en boroughs hall en brooklyn está súper lindo esta parte primera vez que venimos a brooklyn porque la primera vez que venimos a nueva york nos perdimos llegamos a brooklyn pero con la misma nos montamos en otro tren y subimos uptown esta es la primera vez que estamos caminando brooklyn y vamos a ir para el área de dumbo hay un frío que pela está en 20 pero el windshield estaba en 8 qué lindo déjenme decirles estamos ahora bueno estamos caminando para ir a tirarnos una foto que se ve el manhattan bridge y estamos terminando por todos ambos hay aquí en brooklyn estamos casi llegando al agua y me gusta esta área es un poquitico más callada menos gente como más residencial pero bien linda y 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 ahora vamos a coger el 2nd Main Train, está ahí la Cuts and Yards que es donde está el Vessel y vamos a montaje, está ahí hambre Miren para ahí, que es lo más precioso Ahora vamos a ver en Little Spain, aquí abajo en Hudson Yards. Tienen como muchos shops, muchos caranes, todo español. Precioso. Y ahora llegamos a Morcelon, lugar que se llama Spanish Diner. Si están aquí, quedemos aquí en el bottom floor de Hudson Yards, al nivel de la street. Está muy lindo. Miren, para este café con leche condensado abajo, se llama café bombón. Las calorías deben estar aquí. Ahora para las primas del año 2050. Está bien lindo, bien impresionante. Wow. Qué bonito. Es frío, ¿qué es eso? No, no, no. Es de sabor. No, no, no. Ahora estamos going east. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya nos salimos del subway y vinimos para Central Park. Esta que está aquí es Quinta Avenida. Ahí en la esquina está el Plaza Hotel. Y aquel hotel que ven allá, el bien alto no al darla fue el primero, el primero que nos quedamos en el año 2016. Un día como hoy hace seis años. ¿Cómo se hace? 8 de enero 2016. Oh, nice. ¡Soy la violencia! 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 vamos a ir ahora a Bethesda's Fountain miren que cosa mas bonita esto es directamente al cruzar el Bethesda's Fountain y estos son los steps esto es el restaurante que les estaba diciendo que ya esta sería nuestra cuarta vez la primera vez vine hace 6 años para mi cumpleaños después volvimos a venir en el 2017 después en el 2017 de nuevo creo al de Las Vegas y ahora de nuevo al de Nueva York ojalá y que mantenga mis expectativas porque de verdad que es mi restaurante favorito se llama Tao está en Uptown cerca de Quinta Avenida vamos a ver como está hoy sentado la Patria ¿quién esta? están sentados two una vez corra muchísimo una vez este ah Oh my god, me escapo de este lugar. Mira, así es que se llama. Chao. Ok, este es lo más importante del menú. Los cocteles. Cogimos el dim sum para appetizer. Cap delicioso. ¿Ves a ver por qué lo cogimos? ¿De puerto? No, no. Creo que fue de puerto. El dim sum de puerto, ¿está? Amazing. Tiene como un peanut sauce. So if you have peanut allergies, don't eat it. Oh, but it's so good. Y estos dos tragos, pedí uno para mi querido esposo aquí. Pero mi querido esposo no quiso. Y ahora me lo tomo yo. Los dos porque no se huele infetiche. Te he dejo. ¿Por qué? ¡HAPPY HAPPY 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 HAPPY! ¿Para que te escucha ahí?